Música Nos interesa que el niño que por ejemplo no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine sepa que de aquí en adelante eso no importa porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla ¿Lo ha ido al cine alguna vez? No Una historia tan simple tiene el poder de transformarse en denuncia Cien niños esperando un tren del chileno Ignacio Agüero Este va a ser el personaje que vamos a filmar Estaba con su cámara en un nivel normal ¿Qué es lo que te gusta del taller del cine? Todo Jueves a las 11 de la noche Jueves a las 11 de la noche Jueves a las 11 de la noche